Tiene que meterle play definitivo Para los que no nos conocen, somos César y Tiago Algo muy cierto, siempre he dicho que César no es nada sin Tiago Y Tiago no es nada sin César No quiero más soñar, solo quiero despertar Y poder hacer de ese amor una realidad No quiero más soñar, solo quiero despertar Y tenerte cerca de mí Bueno, ahí señores, esto es algo que nada más se lo trae a tu concierto, no es más nadie Definitivamente Voy cobrando ahí Por ejemplo, bueno, la canción que canto con Alexander, que no puedo traer, que es Doble Vida Ay, que vida cruda y maldita Que nos da y que no quita Que la fuerza y debilita Con esta Doble Vida Ella ganó por así decirlo, como si fuese un oti No sé muy de más, un concurso en Holanda Hicimos ese featuring los tres y salió My Number Buenísima, yo la escuché Se llama My Number Elena, Elena Elena, un besote Deberías estar aquí, pero no estabas por alguna razón Pero un besote Un besote Exacto Vamos muchachos, metanle aquí, yo voy a ver su profesión Uno, dos, tres Que vacío Que vacío Amor, amor, amor Oye mami, queremos darte cilindas estrellas para que veas Y ninguna como tú y como ella Para que sepas que te entiendas que tú eres bella Yo quiero tenerte, ven y voy a por ella Oye mami, ¿entiendes lo que te digo? ¿Quién te encanta? Y suavecito me interpuso Vamos a decirte que no quiero ser tu amigo Y no, de cabecito se piste el ombligo